A principios de este mes de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 771-2011, una norma que viene a proseguir en el proceso de profundo cambio de la regulación de las entidades financieras en España, iniciado a finales del 2009 con la introducción de las normas reguladoras del FROC. El Real Decreto tiene tres grandes apartados, uno de ellos quizá muy técnico, las reformas de la normativa de capital que implementan lo que se ha dado en llamar basileados y medio, los requisitos de las titulizaciones, y el desarrollo reglamentario de las nuevas disposiciones sobre ciertos instrumentos que forman parte de los recursos propios de las entidades financieras, y activamente las participaciones preferentes. El segundo gran capítulo, que también ha sido objeto de muchos comentarios, es la traducción final a nuestro derecho de las nuevas directrices de la Unión Europea, implementadas a su vez como desarrollo de decisiones del G20, sobre remuneración de empleados de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. A fecha de hoy ya se dispone de un conjunto claro de criterios inspirados en las guías de comités europeos sobre cómo deben definirse las remuneraciones de las personas cuyas decisiones influyen más en el perfil de riesgo de las entidades, especialmente las variables. Y finalmente, una disposición en principio ajena al contenido general del Real Decreto, pero que también ha resultado bastante polémica, es la modificación de la normativa reguladora de los fondos de garantía de depósitos, destinada a encarecer el coste de las contribuciones por depósitos de alta remuneración. Es decir, la reacción gubernamental y regulatoria a la denominada guerra de los depósitos. A partir de ahora, aquellas fórmulas de ahorro que las entidades ofrezcan a sus clientes que tengan una remuneración significativamente superior a la media, tendrán para ellas un coste hasta cinco veces más, hasta cinco veces superior al ordinario de contribución del FGD. En estos días, el Banco de España ha hecho público el borrador de la circular que deberá desarrollar hasta sus últimos detalles esta nueva normativa y, en principio, su entrada en vigor resulta inminente.